Música Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ella va pero sin chon Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ella va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Ni mochon, no te van a llevar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ella va pero sin chon Nada más que dice que ella va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile, que baile sin John Ya sé que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Ya sé que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mí me da pena con el pobrechón Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando el biberón Mientras ella baila una cumbia sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile, que baile sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile sin John Que vaya la boda la mujer de John A ti fatigue, que baile sin John Que va la boda la mujer de John Que va la mujer de John Que va la mujer de John Que va la mujer de John